No, la verdad que contento por haber logrado volver a hacerla nuevamente, dado que este año estuvo en dudas. Y bueno, después de que la Comisión de la Cámara tomara la decisión de solventarla 100% de arcas de la Cámara, la verdad que fue muy linda. Por cuestiones de tiempo y demás, se corrió a enero, y se tomó la decisión de que los premios se dieran, por más que no estuvieran presentes, por un tema de que hay menos cantidad de personas en la ciudad. Lo cual obviamente hizo que quizás no fuera la cantidad de gente que fue el otro año, fue mucha. Pero el balance es muy positivo, volver a entregar 15, 16 premios que se dieron, que son donde hoy vinieron a cambiar esos bonos y tienen los billetes de la Cámara y van a consumir en esos casi 80 comercios de la Cámara Económica, donde es una insección de dinero en un momento donde también está muy complicado. Y la verdad que bien, contento porque el desarrollo fue más o menos lo que teníamos esperado, así que vamos por adelante. ¿Habéis posibilidad de hacer un balance ya de lo que han sido las fiestas de fin de año para el comercio local? Mirá, para el comercio local, Navidad obviamente es una cosa y obviamente Reyes es otra. Reyes, estábamos mirando que había tenido una caída a nivel nacional de un 13%, lo cual era de esperar. Y el tema de la fiesta de fin de año, en realidad, a ver, la vara, por cómo venía todo el año, se pensaba que iba a ser muy complicada la fiesta, había una preocupación muy grande. Digamos que se vendió mejor de lo que esperaban, pero si uno hace una comparación interanual, obviamente que en cuanto a lo que es más que nada facturación y demás, por el tema inflacionario obviamente que da una caída también. Pero hubo movimiento y vuelvo a decirte, digamos, superó un poco las expectativas que se tenían, las cuales eran muy bajas, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Bueno, y ahora se vienen los meses difíciles para el comercio, mucha gente, mucha, hay gente que está de vacaciones y bueno, eso se ve también, se refleja en el comercio. Sí, 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 se refleja mucho enero y febrero, desgraciadamente, para nuestra ciudad. Digamos, enero, febrero son movimientos para ciudades turísticas, nosotros si bien tenemos una parte de turismo importante, es un turismo más de fin de semana o de quinta y más, lo cual no nos mueve en cuanto al tema comercial demasiado. Enero y febrero son momentos muy bravos y marzo también, porque tenemos en cuenta que se empiezan las clases y demás, también es como que se mueve más lo que es la parte escolar. Así que bueno, nada, ahora es como que hay que esperar que todo esto pase, igual los comerciantes de este tema lo tienen ya bastante asumido, porque saben, por eso a veces uno apuesta tanto a lo que son las fechas importantes, y más a fin de año, porque sabés que te pudo haber ido bien en un diciembre, pero también tenés que eso prorratearlo por enero y febrero.